El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, procedió el pasado jueves 25 de enero a la inauguración del encendido de nuevo alumbrado de la Avenida de los Pescadores en la playa de Arinaga. El primer edil estuvo acompañado por miembros de su grupo de gobierno y técnicos municipales responsables del proyecto. La nueva iluminación de la Avenida de los Pescadores en la playa Arinaga está formada por 94 farolas modelo pescador de 4 metros con una potencia de 70 vatios. Las luminarias de color blanco y azul están ubicadas en la línea de bancos de la avenida y junto a las viviendas. Es momento de dar las gracias a toda la gente, principalmente los vecinos y usuarios de la avenida que han soportado pacientemente las obras que sabemos que son molestas, los ruidos, la incomodidad. Y por supuesto dar las gracias también a la empresa concesionaria del servicio que ha hecho un excelente trabajo y principalmente también a nuestro técnico de alumbrado, Ione Díaz, que ha puesto muchísimas horas de esfuerzo, muchísimo cariño y muchísimo mimo para que esto sea una realidad, que esté alumbrado, que además da un aspecto completamente diferente a la avenida de Arinaga, con muchísima más calidad de luz, con muchísimo ahorro, con menos contaminación lumínica hacia el cielo. Y la verdad es que ha sido un trabajo que yo creo que lo que hemos visto y veremos los resultados de aquí en el futuro, pues es un momento de dar gracias y felicitar a todos los que han participado en este proyecto. Lo novedoso de la nueva iluminación, que gana en calidad, es que permitirá un ahorro en torno al 50 o 60 por ciento. Aunque se reduce el número de puntos de luz, no se resta luminosidad, ya que la luz que se proyecta en dirección al suelo es blanca, cumpliendo los requisitos de eficiencia y ahorro energético, a la vez que se evita la contaminación lumínica.